Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline vamos a ver un nuevo episodio de nuestro increíble juego de clubfighter y esto supuestamente es entrenamiento así que no sé de qué serviría pero veamos es como un sparring por decirlo así espero que me dé algo espero no sé qué me podría dar supongo que algo positivo ya no no te da nada más que simplemente dos puntos de yo no sé si compré comida en serio no ni siquiera he comprado comida imagínense me va a gastar la plata nada más yo por lo menos siempre me voy por la misma la misma comida no ya más o menos sé la cantidad que necesito para el día entonces tengo ocho puntos y me están ofreciendo una pelea me están ofreciendo una pelea acá vamos a ver ok vamos a ver en qué estado está mi lista estoy en 98 puntos y después les podría decir que es lo peor que puede haber yo voy a entrenar nuevamente ahora si me voy a ir por esto por fuerza y stamina que lo he subido pero ha bajado o sea no es que se haya mantenido y ya como tengo ocho puntos igual prontamente voy a necesitar esos puntos de fuerza entonces igual los necesito definitivamente que si entonces los baje los perdí pero los puedo recuperar acá así que no hay problema entonces si veo mi rama aún no puedo desbloquearlos o sea no me permiten pero no quiere decir de que no puede entrenar y mantenerlos arriba definitivamente entonces supongo que este va a ser lo último que hago en el sitio de trabajar así que eso eso va a ser lo último que hago en entrenamiento por el día de hoy por lo menos igual voy a ganar un poco de puntaje acá así que de algo me va a servir no digamos que en exceso porque no va a ganar y no sé si logre llegar a los 50 horas del día llegué si llegué a los 50 horas del día tengo más vida lo voy a hacer pebre yo creo no no creo que sea gran problema y a ver si subo un poco en el ranking sería genial la verdad y gana un par de puntos cuando gano gano creo que 10 puntos o algo así y necesito 18 para desbloquear el resto así que porque me quedé sin estamina me pegó pero aún así lo voy a ganar yo creo a menos que tenga muy mala suerte entonces me está pegando como no tengo estamina ahora debería finiquitarlo debería no dejarlo por lo menos un poco y ya ahí está hemos ganado la pelea chicos a pesar de que nos ha costado un poquito igual me voy a meter en esto de nuevo y estoy recién recuperándome tengo siempre dos personas que me están ganando no me pegó mucho así que no no me pegó mucho así que no no creo que influya mucho tampoco eso por lo menos no creo no creo entonces me voy directamente a entrenar porque acá me van a bajar nuevamente la fuerza les dije me la van a bajar nuevamente me la van a bajar nuevamente vamos a ver entonces estoy ahí al 100% con todo y voy a irme especialmente por esto nuevamente estoy como las digo tratando de conservarme en el paso del tiempo lo ideal sería centrarme en estos dos fuerza y físico por ahora lo ideal sería centrarme en estos dos fuerza y físico por ahora pero no sé si esta máquina te da fuerza y físico tendríamos que ver vamos a probar eso es solamente fuerza creo si es solamente fuerza igual creo que lo podría subir a 5 yo sé que ahí estoy ganando estoy super bien no sé que subir la verdad tengo un poco ahí con eso ya no puedo seguir entrenando porque si no me va a gastar toda mi toda mi energía entonces bajé un poco voy a lograr el cometido de intentar llegar a un poco más dólares que el día anterior no llegué voy a intentar una pelea de estas este tipo siempre me ha pegado a pesar de que tengo más vía y soy un poco más fuerte que él pero me ha pegado por el tema de la estamina siempre o no sé si siempre la verdad pero el tipo pega muy rápido ya me tiene en su misma vía prácticamente yo le he pegado dos golpes creo no, no le puedo ganar a este tipo me mata y voy a perder la estamina y ahí me va a hacer trizas o sea ahora me va a hacer trizas o sea ahora me va a hacer trizas siempre se corre tiene muchos poderes o sea me ha ganado no hay forma de que no me gane no hay forma de que no me gane no sé si voy a intentar o sea es un tema de intentar no más voy a quedar herido me va a recuperar y cuando me recupere intentaré no más bien que herido pero bueno son cosas que pueden suceder o sea no hay nada ah y ahora tengo esto Increase the chance that you block will be successful but silence increase energy consumption bajan por effective but agility defense entonces entonces un slot de skills creo yo es como lo que necesito supongo supongo podría ser algo que necesite si ni siquiera me he pasado por la tienda o sea a comprarme cosas para mi casa o sea no me alcanza y ya el tipo este mi vecino tampoco nunca más fue a verlo así que nada chicos me voy despidiendo ya porque siempre me pasa que me paso del tiempo así que nada ya saben suscribanse al canal a la carrera dejenme likes en el video comenten abajo y saben que bajo mi madre hay un link que dice únete al equipo le hacen clic y los va a llegar directamente desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que quedan en su partnership y se puede ser parte de ellos si es que fuera el caso ya lo saben no firmen de inmediatamente el contrato asegurense de que realmente es lo que ustedes necesitan y quieren para su canal si están completamente seguros de que realmente es lo que necesitan adelante firmen pero asegurense de realmente estar seguros de que realmente es lo que ustedes quieren entonces este tipo me ha tocado anteriormente y voy a probar esto tactics, focus on stamina, blocks, heavy strikes, insane energy and regeneration entonces eso es algo distinto vamos a ver que tal sale pues parece que esto ya me recupera mucho más la estamina y tengo dos bloqueos o sea pero podríamos incluso ganar como por decirlo así creo que entre más golpes yo de más me recupero si se dan cuenta me recuperé bastante o sea que si tengo más tengo más stamina que él entonces vamos a ver que es lo que pasa a él le quedan antes me pasaba que me queda sin stamina pero con este nuevo skill que no lo estaba usando me da mucha regeneración o sea por lo menos mucho más de lo que teníamos por cada golpe que doy o sea no si no le llega el golpe no va a contar así que tiene que toque darle el golpe vamos regenera por favor él va peor que yo no va mejor que yo entonces podríamos ganar como no en realidad es algo relativo pero tiene mucho más stamina que yo veamos que pasa aquí me va a tirar un golpe recupera por favor recupera no me va a pegar una patada fuerte le quedan dos de vida y podría ganarle parece que sí pareciera que sí estoy jugando mucho más cuerpos la verdad bien hemos ganado y eso es bueno yo creo que sí sirvió el tema de la pelea estoy subiendo nuevamente este kick salon solan es el que más complicación me pone la verdad a mi punto de vista creo que es el que más me pone complicaciones entonces necesito entrenar esto por ahora agilidad lo voy a dejar un poco de lado lo tengo ahí no me va a bajar así que da igual pero si lo voy a dejar un poco de lado necesito recuperar esto tenía cinco tenía cinco de los dos o sea tenía 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 cinco estamina y vamos a ver qué es lo que pasa la verdad no voy a practicar algo que no me va a dar la ventaja que necesito la verdad o sea tú practicas un rato y luego ya no te deja practicar como que te retienen así que nada chicos eso va a ser por el video de Queen se los veo en un próximo episodio de Pancho chau chau